Déjenme en comentarios qué canciones Déjenme en comentarios ¡Hola queridos amigos de YouTube! ¿Cómo andan? ¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Martes del Can Martes de Can Cerveros, señores y señores Volvimos, un martes nuevo de Can Cerveros Porque el martes pasado salió el documental ¡Qué triste! El último capítulo, creemos que sí Por lo que han estado comentando Por lo que hemos estado viendo ese último capítulo ¿Tienen novedades de algo? ¿De algún otro documental? Sí, quiero ver más documentales Nos quedamos con sed de saber mucho más del Can Porque por más que dieron muchos detalles Fue espectacular el documental Así que vayan a verlo Si no lo vieron todavía, vayan a verlo con nosotros Tenemos los 4 barra 5 capítulos Porque hoy hubo ahí un... Un especial de anécdotas Un especial de anécdotas Así que vayan a verlo Hemos reaccionado a todo A todo, todo Vayan a verlo Bueno, vamos a reaccionar a una canción Que han pedido ustedes Entre esos comentarios del documental Sí, muchísimo Lo pidieron muchísimo Cansus Clay Cansus Clay Cansus Clay Con Lil Supa Y Rapsus Clay Sí, Rapsus Clay Rapsus Clay Cansus Clay O sea, están todos Y estamos listos nosotros Para reaccionar Cansus Clay Cansus Clay Vamos ¿Vamos? Dale Con letra, eh Cansus Clay Sí, sí Cansus Clay Cansus Clay Cansus Clay Cansus Clay Cansus Clay Que se lindia igual que está hablando Otro que está representando Tricolor, te guste o no Y sin careta Solo un campesino del barrio Detestado por varios Que odian la verde en mi voz Es que hacer veros No quiero ser un timón Y primero prefiero morir de pie Que vivir inca O ante el dinero Caballero Soy No y sin rodeo Siempre la cara No como esos que consideran ¡Uuuh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bien! 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 Los propios anarquistas también tienen jerarquía. Beben, fuman y se droga mientras gritan anarquía. Menuda filosofía. Hablan de libertad, pero nada más parecido a la realidad que la utopía. El camino se desvía. El gobierno manipula corrupción de policía y juventud ya quedó nula. Y los hippies ahora tienen más pasta que nadie y se hacen llamarrasta y dicen vivir en la calle y los raperos se han perdido y han servido a sus palabras. Todos quieren ser el más, pero el más tonto es el que labra en estos tiempos en que todo es por dinero, va a ser. No, 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 no. Soluciones son muy pocas las que escucho entre tantas canciones, señores. Al son mi voz en pro de buenos oyentes y no para obligar a la gente a hacer algo que de verdad no sienten. Los que saben entienden, los que no saben mienten. Los que aparentan nos tildan de dementes. Algunos entes nos ven como delincuentes por culpa de aquellos que en su discurso no son coherentes. Las discotecas llenas y las bibliotecas solas. Bolívar sigue muerto mientras sube más el dólar. En mi país la situación no mejora. Los crímenes aumentan, nuestros valores se deterioran. Y lo menos que puedo hacer pa' que las cosas cambien es mantener la inspiración y darles buen mensaje. Esto es rap elegante aunque andemos sin traje. Siempre estaremos aquí aunque la moda suba no baje. Me encanta el rap elegante. Me encanta su bandera quienes llevan el hip-hop como el kudo ante balaceras. Desde mi Maracay hasta tu Magdalena. Unidos por un solo Rapsus Clay Can Venezuela. con Pio de, pues no, 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 Tomás. Amo la voz de Cancer 1 Tan diferente Es única, única Caputo y instrumental Bueno, así no es, ¿no? Igual Definitivamente no es así Igual te salió Lo intenté, lo intenté, tienen que valorar que lo intenté Es así, pero bueno Me encantó, me parece La parte de Cancer 1 me parece algo exquisito Directamente, exquisito A mí me gustaron mucho los tres Me encanta el cano, obviamente, que él se autodiga La verdad O sea, Cancer 1 es sinónimo de verdad De rap coherente O sea, de rap elegante Es espectacular ¿Con qué? Un poquito, sí, no se ve Bueno, me encantó Sigan sugeriendo, ¿qué otras canciones tenemos de Cancer 1 por reaccionar? Porque ya todo lo que nos queda son fits Si no me equivoco, creo que De los discos, si alguno tiene ganas de tomarse el tiempo De agarrar todos los discos Y ver si hay alguna canción que nos falte Pero yo creo que no Como ya nos habían hecho una vez Y que se lo agradecemos un montón Exacto Así que Si tienen ganas de hacer un listado de canciones que nos quedan pendientes Bienvenidos ustedes Gracias Nosotros seguiremos reaccionando a Cancer 1, material de Cancer 1 Y a todo lo que tenga Cancer 1 Siempre, todos los martes presentes Y saben que los viernes estamos en vivo Muchas veces con lo que podemos Exacto O freestyle, o rap, o cantero, o... O lo que pinte Así que estén atentos a Twitch También porque salimos mucho en Twitch Muchísimo Bueno, en YouTube ahora en directo también Así que activen las notificaciones Así que estén atentos Sí, claro Nosotros no avisamos Nosotros prendemos Así que estén atentos Chicos, nos vemos en el próximo video Adiós Chau